hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos pues hoy me encuentro en la tienda de kohl's estoy en la tienda de kohl's vine a ver que este nos habían dejado ya que el día de ayer hubo muchas buenas ofertas lamentablemente pues yo no pude venir a comprar cositas pero les voy a estar compartiendo he encontrado algunas cosas que nos van a quedar a un excelente precio algunos regalitos para navidad para que se vayan preparando así es que pues traten de darse una vuelta a su tienda si es que les interesa la tienda nuevamente lo vuelvo a repetir es la tienda de kohl's también revisen en línea ya les había compartido un vídeo de ofertas de como del viernes negro hay mucha liquidación y muchas cosas en especial en línea también para que traten de aprovechar si ustedes llegan a tener algún cupón para los para la tienda de kohl's yo sé que a veces cuando sacan una tarjeta o tienen la aplicación de kohl's tienen ahí algunos buenos cupones para que los puedan aprovechar con las ofertas que yo les voy a estar compartiendo así es que bueno pues vámonos dentro de la tienda para o más bien ya estamos dentro de la tienda vámonos a buscar las ofertas para que puedan aprovechar que voy a comenzar a mostrarles por aquí revisen sus cuentas de o si tienen ustedes una cuenta o revisen en la página de kohl's ya que a veces hay porcentajes no me fijé ahorita si hay un porcentaje pero muchos les funciona también todavía el porcentaje con las cosas en oferta para que traten de ver en muchas cosas buenas aquí en oferta muchas especiales mucha liquidación para que traten de aprovechar miren están unos vasitos cuatro y algo a mí estos me encantan porque dura el agua mucho tiempo y no suda nada el vaso me voy a empezar por aquí a mostrarles las cositas por el área donde está lo de algo está carísimo cuánto será un juego me imagino no creo que sea sólo la cacerola no sé pero bueno hay que ver esto miren está estos contenedores cuántos son aquí cuatro dice que son cuatro por 15.99 tiene un 60 por ciento de descuento y se ve así vamos a seguir viendo a ver qué más encontramos aquí de ofertas y de buenas este liquidaciones miren ya ven que yo siempre les digo hay que ser inteligentes en donde comprar miren por ejemplo aquí tienen estas cosas dice que están a 49.99 a mí se me hacen cargos en en este target están vendiendo unas no son las mismas obviamente pero creo que valían 10 7 7 99 algo así entonces siempre hay que ser bien inteligentes con eso y miren como cuando nos ponen así ofertas yo pienso que no se hace muy buen precio porque vean esto si no me equivoco eran los cuchillos que yo andaba buscando en target eso no los han puesto en especial en cómo se llama en en best buy a 9 dólares miren me esté bien listo con eso también miren estaba revisando esta oferta también si ustedes tienen como les digo algún cupón lo pueden combinar hay personas que tienen su tarjeta de crédito de aquí y pues les quedarían mucho más económicos esto dice que van a estar en especial hasta el 21 de noviembre me estaba apareciendo este en la página dice que valen 30 vale 40 pues y estaban a 60 tienen 20 dólares de ahorro no sé si les interesa pero vamos a seguir buscando más cositas aquí miren ahora me viene para el área de los zapatos aquí se ven muchas etiquetas así este de liquidación va a ser cuestión de buscar ustedes saben que cuando que esto de las liquidaciones obviamente va a variar de tienda a tienda verdad pero miren están estos zapatitos se me hacen buen precio mire están ahí ya están unos hasta de 7 dólares vean estos zapatitos dice que valen 7 dólares y si tienen algún cupón pues obviamente le van a descontar algo más hoy miren qué chiquitos qué lindos están estos zapatitos estos tenemos estos dice que valen 13 99 zapatitos de niño ahorita soy en el área de niño y de niña estos qué lindos también súper precio y tienen algún cupón pues mucho mejor acá hay zapatitos de 11 dólares miren para niñas 13 10 dólares 17 estos están un poquito caros todavía 7 dólares ahí está nuevamente hay un montón de cosas montón montón de cosas es cuestión pues de deber voy a buscar ahora de adultos y más cosas por aquí mira acá están estas sandales muchas personas les gustan están por 15 dólares tienen un 40 por ciento de descuento pero yo voy a seguir buscando hay un montón de cosas nada más que todavía se me hacen caro les quiero mostrar pues lo más económico que que encuentre pero bien hay un montón montón de zapatos son las cosas que todavía a mí se me hacen caritos 30 y algo 30 y algo entonces voy a buscar lo más económico pero está lleno de liquidaciones miren por aquí están unos guarachitos o esto se ven se siente como cómodo se siente como memory foam dice 8 99 estos estas sandalias para hacer sandalias todavía se me hacen caras la verdad estos nada van a comprar conmigo todas semillas de carga cuando vengo siempre me llama bien mucho la atención venir como por darle donde están las cobijas cobertores y todo esto pero todavía se me siguen están haciendo caros estos 64 20 pienso que hay que seguir buscando ya que aquí yo compré una cobija súper súper calientita no sé si todavía la tendrán por aquí probablemente y si quizá la tienen más rebajada pero voy a revisar miren acá está otra cobijita hoy esto también se siente súper suavecita 36 esto si tienen cupones obviamente como se los vengo repitiendo les quedaría súper súper bien esto miren para las personas que me habían pedido este juegos de cama no se me hace nada mal bueno si está caro pero ustedes saben que en cosas del hogar siempre se tiene que invertir estos valen valen casi 140 dice que tiene un 55 por ciento de ahorro y están a 62 dólares está bonita son 8 piezas esta me llamó la atención no sé si por el color porque me encanta el color gris pero se hace se me hace muy bonita también esto miren vamos a seguir buscando a ver qué más encontramos como dicen el que busca encuentra esto se me hizo súper bien estas cosas son caras yo me acuerdo cuando andamos comprando para nuestra primera casa estas cosas son bien caras cosas como para las como esto verdad los tubos así para para la decoración de las cortinas está súper bien vean tiene un 80 por ciento descuento están por 3.99 estos hay de diferente colores está este otro está este y este otro estos están súper bien porque siempre son bien caras esas cosas o miren esto otra está le va a encantar a mi hija creo que le voy a llevar una bien las amaditas están a 3 dólares con 74 centavos ella le encanta todo esto están bien baratas estas como no sé si sus niños les gusta también o les llama la atención pero pues para que se vaya comprando ahorita para regalitos de navidad está súper bien está también vale igual 374 valía casi 15 dólares esto me estaba dando risa a mi sola aquí parecía loca porque dije al marcar este cuesta 13 49 me lo llevo este cuadro y nada que si le da vuelta no 31 49 cada quien este ve lo que quiere ver no me deja esto bueno este está bonito este dice que está 23 99 y tiene un 70 por ciento de descuento pero si me dio un risa con este que se me hizo bien lindo pero no para 31 no creo que mejor lo encontramos en berlinton yo cuando encuentro cosas en especial como cosas así me encanta comprarlos porque como para los intercambios en diciembre y eso se me hace súper bien a veces que no sé si ustedes hacen que él ese como se llama el white elephant que les toca que robar y todo eso en los números los intercambios esto me gusta porque puede ser pues para hombre para mujer ahí están otras cositas 8 99 también estoy ahora en las cosas que son como para el hogar aquí tienen unos buenos cuadritos 5 99 esto no me gusta porque pues tienen la fecha aquí entonces pues ya no se pueden utilizar miren esto desde la otra vez que vine les había compartido y todavía hay muchas cosas aquí que me sorprende que todavía estén esas cosas se me hacen súper súper baratas veas tienen un 80 por ciento de descuento en las cosas estas de la puestos nunca que salen en liquidación y vean o 11 80 tiene un 80 por ciento descuento eso también se me hizo súper bien también pues si quiere hacer algún regalito de navidad ahorita es el tiempo miren 14 99 se me hace buen precio aparte pues obviamente con cupones estaría mucho mejor un cable ahí están esas cosas este es una como con cargador no sabía que tan caros estaban valen 200 ahorita están a 35 wow vean eso donde a mí siempre me gusta venir es aquí el área de las bolsas porque siempre tienen muy buenas bolsas en especial miren tienen estos 14 70 a veces me hacen buen precio que siempre tienen aquí en las bolsas estas miren vamos a ver uy no tiene esta sí tiene etiqueta esta está 27 tiene un 60 por ciento descuento menos no está tan barata esta otra de color rosa vamos a ver se ve así se ve bonita esta tiene el precio de 20 con 70 tiene un 70 por ciento de descuento y ahí chéquenle a ver si tienen un descuento adicional a veces tienen marcados el 20 por ciento de descuento adicional ahorita no tienen marcado miren esto también está súper linda esta le encantaría a mi hermana miren esta está a 17 70 también tiene un 70 por ciento de descuento se ve súper buena esto también acá hay muchas bolsas esta no tiene precio de liquidación esta blanca no sé creo que no tiene precio de liquidación tampoco o sí pero esta está 20 con 65 sería esta esta está un poco rara creo que a mi cuñada le gustaría le gustan así las cosas como raras para mí pero para ella dice que están súper bonitas estas uy 31 60 no miren acá había más bolsitas no las había visto esto se me hicieron súper bien súper súper bien miren 15 dólares con 80 centavos esto está súper buena las bolsas y está esta esta es la misma creo esa es la misma vamos a ver esta no sé si está tienen descuento no creo que nada más pusieron esas ahí no acá hay perfumes pero no sé qué tan rebajados estén casi nunca los rebajan tanto o miren tienen el 50 casi siempre tienen el 25 por de descuento eso sí tienen el 25 tenía razón eso tienen el 50 esto tiene el 50 esto tiene el 25 si tenía razón las fragancias casi siempre nada más las rebajan con el 25 por ciento de descuento si siempre las tienen así 25 también este estás a 15 vamos a ver qué más hay aquí estos cositas juguetitas que son un broche citos y todo esto quiero ir al área miren que hay un montón de este cosméticos también y esto es que es como una paleta creo para las personas que les gusta el maquillaje miren 14 dólares no sé qué tan buenas sean la verdad de maquillaje yo no sé nada de maquillaje miren esto 9 9.50 ni como hace promoción no lléveselo miren porque de maquillaje yo no sé nada no estoy muy en dentro del maquillaje vamos a seguir buscando por aquí acá me encontré otra bolsa esta vale 20 con 70 casi es el mismo estilo de la otra además que ésta se ve un poquito así mira una de mis áreas favoritas para venir a comprar siempre es aquí lo que es el área de la joyería me encanta esta área porque vienen bien muchas cosas o miren acá hay unos relojes déjame ver qué tan baratos están estas son unas crucitas nada más uy no los puedo acomodar pero estos valen 7 50 a ser así a este hombre y esto 13 19 de hombre también les digo que me encanta aquí porque hay bien muchas cosas bien baratas y ves este cosas como elegantes para los más bien a aretes y eso como elegantes a mí me encantan nunca me los pongo pero me encanta no sé por qué siempre me llama mucho mucho la atención eso pero hay cosas súper baratas miren 80 por ciento de descuento 10 dólares 80 por ciento descuento también miren a casa lleno de cositas también 80 por ciento de descuento 8 dólares 5 dólares hoy esto me encanta estar déjenme ver qué más encuentro me regresé aquí esto me llamó la atención quiero ver qué es es este oh wow esto está súper bien este dice que para para viaje todo eso del pelo mire que está esta la plancha chiquita la secadora y este es como para hacer los chinos no se me hizo para nada mal bien el precio que tiene 35 99 tiene un 60 por ciento descuento eso está bueno esta me gustó me está tentando miren estas son las piezas que tienen estas cositas en bueno mis amigos pues si les comparto todo no vamos a terminar el día de hoy pero espero que les haya gustado un poquito el vídeo no pude grabarles mucho voy ahorita a ir bueno por último vamos a ir al área de la ropa bien rapidito y luego ya nos vamos bien pues es cuestión de buscar y buscar y buscar yo como que esto si no tengo mucha paciencia pero miren pantalones de 16 13 dólares 16 12 dólares entonces pues bueno amigos yo pienso que ahora sí con esto me despido ya que hay muchas cosas pero como lo digo piden es cómo está la tienda es cuestión de ir pues ustedes mismos a buscar los productos que están necesitando espero que este vídeo les haya sido útil que estén bien que tengan un excelente día si tienen algún cupón por favor déjenos saber si nosotros también lo podemos utilizar para pues comprar algunos productos ok ahora sí me despido nos vemos en la próxima adiós